En este ejemplo, ahora lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a determinar áreas de unos elementos. Entonces nos pide determinar qué área debemos colocarle al elemento AG. El elemento AG es este elemento que está aquí. Qué área debemos colocarle al elemento BC. El elemento BC es este elemento que está aquí. Y qué área debemos colocarle al elemento CE. El elemento CE es este elemento que está aquí. Para la cercha que se muestra en la figura, si el esfuerzo de tensión no debe exceder 20k de 6 y el esfuerzo de compresión no debe exceder 14k de 6. Entonces, el enunciado del problema lo que nos dice es que la resistencia máxima normal, el esfuerzo máximo normal a la tensión que debe tener ese elemento, es de 20 kilolibras sobre pulgadas cuadradas. Y que el esfuerzo máximo que soportan las barras si están trabajando a la compresión es de 14k de 6, o sea 14 kilolibras sobre pulgadas cuadradas. Entonces, lo primero que tendremos que hacer nosotros es determinar las reacciones para esa cercha, tendremos que construir nuestro diagrama de cuerpo libre de toda la cercha. Y en el diagrama de cuerpo libre de toda la cercha nos va a quedar a nosotros entonces en D tenemos un apoyo de patín, o sea de primer género, ese apoyo de patín o de primer género siempre genera una reacción que es perpendicular al apoyo. Y en A nosotros tenemos apoyo de segundo género, entonces acá tendremos nuestra reacción vertical de A y por acá tendremos nuestra reacción horizontal de A. Tendremos acá, vamos a colocar, esta es nuestra reacción horizontal de D, por acá tendremos la reacción vertical de A. Y por acá tendremos nuestra reacción horizontal de A. Y de igual manera que en el anterior aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces, nuestra primera ecuación de equilibrio estático, acá podemos utilizar sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y todo lo que vaya hacia arriba lo vamos a colocar positivo. Entonces, en Y acá tenemos nuestra reacción vertical de A, hacia arriba, hacia abajo 40 kilolibras y hacia abajo 25 kilolibras. Entonces tendremos hacia arriba, reacción vertical de A, hacia abajo 40 kilolibras, y hacia abajo 25 kilolibras. Si me ayudan por favor, ¿alguno tiene el micrófono abierto? Igual a cero. Entonces ahí despejamos y nos va a quedar que nuestra reacción vertical de A va a ser igual a 65 kilolibras. nos está dando un valor positivo. Entonces nuestra dirección de la reacción vertical de A efectivamente va hacia arriba. Entonces ahora hacemos sumatoria de momentos en A, perfecto. Tenemos dos incógnitas ahí. O sea, al hacer sumatoria de momentos en el punto A, igual a cero. Allí las que nos están produciendo momentos son las dos reacciones que llegan a A cancelan su brazo. Entonces nos produce en momento esta 40 que tiene brazo de 4 y que lo hace girar al punto A en sentido horario es negativo. Esta 25 que tiene brazo de 8. 4 y 4 es 8. Voy a prolongar su línea de acción. Entonces acá tengo esta fuerza que viene acá. Tengo mi punto. Entonces ya sabemos que mi distancia que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza son estos 8. Bueno, voy a hacerla aquí abajo para que se vea. Entonces línea de acción de la fuerza el punto y acá mi fuerza F que la puedo mover hasta acá. Entonces esta 25 tiene 4 y 4 es 8. También va a ser menos. Y la reacción horizontal de D que tiene 6, 12, 18. Entonces el mismo efecto. Yo puedo mover mi fuerza a lo largo de la línea de acción y en el punto donde estoy haciendo momentos proyecto una línea y es como si nosotros tuviéramos esa reacción horizontal de D como si estuviese actuando acá. Como si estuviese actuando acá en este punto. Mi reacción horizontal de D y la distancia que es perpendicular son estos 6, 12, 18. Entonces escribimos los valores. Entonces teníamos 40. Esto es 40 por 4. Menos porque lo hace girar en sentido horario. Entonces aquí tenemos menos 40 kilolibras que tienen brazo de 4 piezas. Los otros 25 que también lo hace girar en sentido horario es negativo. Entonces tendremos menos 25 kilolibras que tiene brazo de 4 y 4, 8 pies. Y nuestra fuerza RHD que hará girar al punto A en sentido antihorario. Entonces esa es más. que tiene brazo de 6, 12, 18 pies. Y allí no tenemos más fuerzas. Entonces eso es igual a 0. Y ahí nos queda entonces que RHD es 40 por 4 más 25 por 8 entre 18 20 kilolibras. Despejamos acá obtenemos RHD nos da 20 kilolibras un valor positivo significa que la dirección asumida va hacia la izquierda y esto es 20 kilolibras. y ahora lo que hacemos es sumatoria de fuerzas en X para determinar la reacción horizontal de A por lo tanto sumatoria de fuerzas en X igual a 0 todo lo que vaya hacia la derecha será positivo. Hacia la izquierda tenemos RHD que es 20 como va hacia la izquierda es menos menos 20 kilolibras y hacia la derecha tenemos RHA entonces más RHA igual a 0 entonces de acá nos va a quedar que RHA es igual a 20 kilolibras como dio positivo significa que la dirección de RHA va hacia la derecha y hemos calculado las reacciones preguntas hasta ahí ¿quién tiene chicos? ok entonces vámonos a a AG entonces para para AG tendremos que calcular el nodo A entonces en el nodo A tendremos diagrama de cuerpo libre del nodo A entonces en nuestro nodo A tenemos la reacción vertical de A y la reacción horizontal de A que nos daba 65 kilolibras hacia arriba y la reacción horizontal de A 20 kilolibras hacia la derecha y también tenemos en ese nodo la fuerza AG y la fuerza AB G acá tenemos fuerza AG y la fuerza AB y por acá tenemos este ángulo que voy a llamarlo voy a llamarlo THETA ese ángulo THETA ¿cuánto da? si alguno me regala el dato del ángulo THETA muchas gracias entonces THETA THETA igual 56 punto 31 entonces sumatoria por sumatoria de fuerzas en Y hallamos AB vemos entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 todo lo que vaya hacia arriba lo voy a colocar positivo entonces ahí tendremos hacia arriba estos 75 kilolibras hacia abajo la componente FABY que esta es FAB multiplicada por coseno o por seno de teta seno de 56 coma 31 no tenemos más fuerza en la dirección y entonces esto es igual a 0 es decir que el valor de FAB es 65 entre seno 78.12 que nos queda que FAB es igual a 65 kilolibras sobre seno de 56 coma 31 y eso me da 78.12 kilolibras lo cual quiere decir que la dirección asumida está ok y entonces razón por la cual FAB entra al nodo y ese elemento trabaja a compresión y ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 entonces para sumatoria de fuerzas en X igual a 0 todo lo que vaya hacia la derecha como positivo acá nos queda entonces hacia la derecha tenemos 20 kilolibras hacia la derecha tenemos FAG y hacia la izquierda la componente de FAB FAB que nos dio 78.12 kilolibras multiplicadas por el coseno del ángulo teta y el ángulo teta es de 56.31 grados no hay más fuerzas actuando en la dirección X entonces esto es igual a 0 o sea o sea que de ahí nos queda que FAG es 20 menos 78.12 por el coseno de 56.31 entonces FAG es igual a 23.33 kilolibras positivo dirección FAG está ok significa que FAG trabaja atención preguntas hasta allí ¿quién tiene? entonces ya nosotros conocemos algo que es la capacidad de los elementos que trabajan atención nuestros elementos que trabajan atención tienen una capacidad máxima de 20 KSI o 20 kilolibras sobre pulgadas cuadradas entonces el esfuerzo del elemento AG va a ser igual a la fuerza del elemento AG dividido entre el área de la sección transversal AG que conocemos nosotros conocemos la capacidad de los elementos que trabajan atención y conocemos que en ese elemento se desarrolla una fuerza interna de 23 kilolibras simplemente reemplazamos los valores ¿cuánto es mi esfuerzo AG lo que resiste la tensión 20 kilolibras sobre pulgadas cuadradas igual ¿cuánto es mi fuerza AG? mi fuerza AG es de 23.33 kilolibras y acá podemos determinar qué área mínima le podemos colocar al elemento AG cancelamos nuestras unidades congruentes las kilolibras con las kilolibras y de allí obtenemos que el área mínima que tendremos que colocarle al elemento AG para que no excedamos esa capacidad que tiene resistencia a la tensión es 1.17 pulgadas cuadradas preguntas hasta acá ¿quién tiene sí porque acá nosotros tenemos la fuerza AB y esa fuerza AB tiene una componente en Y y tiene una componente en X esta es F A B Y y esta es F A B X acá está nuestro ángulo nuestro ángulo theta entonces si acá nosotros decimos seno de theta es igual al lado opuesto del que está al frente del ángulo entonces el lado que está al frente del ángulo es F AB Y dividido entre la hipotenusa mi hipotenusa pues es el lado más grande la diagonal F AB entonces este F AB que está acá dividiendo pasará acá a multiplicar y allí tendremos entonces que el F AB Y es igual a F AB por seno de theta en qué dirección va hacia abajo entonces cuando hacemos sumatoria de fuerzas en Y pues va hacia abajo es F AB por seno de theta theta es 56,31 grados y para X con el coseno entonces tendremos coseno coseno de theta igual el lado adyacente el lado que está pegado F AB X sobre la hipotenusa que es F AB y del despeje acá obtenemos que F AB X es F AB por coseno de theta y va hacia la izquierda Preguntas dudas quien más tiene muchachos F ok revisemos los otros elementos en que se pide determinar el área entonces nos piden determinar el área en el elemento BC entonces para solucionar mi elemento BC entonces yo tendría que moverme acá a mi nodo si me muevo a mi nodo B si me muevo a mi nodo B entonces tendré una dos tres incógnitas eso implica que primero tendría que moverme a mi nodo G y después si pasar a mi nodo B o hacerlo por secciones y calculo pues de una vez mi elemento mi elemento BC entonces voy a tomar mi elemento mi corte mi corte lo voy a tomar y voy a hacerlo por secciones para ahorrarme un nodo entonces ahorrarme un paso yo acá voy a coger voy a cortar mi elemento y voy a solucionar ese elemento por secciones entonces entonces acá lo que nos va a quedar entonces es las fuerzas voy a hacer esto más grande entonces vamos a tener la fuerza de mi elemento esa esa es la fuerza de mi elemento ese se llama el elemento fe que lo estoy colocando lo estoy colocando a compresión por acá tengo la fuerza de mi elemento ese es el elemento c f fcf y tengo mi elemento f c fcb fcb y yo cuando hago secciones cuando hago secciones entonces ahí tengo una un nudo imaginario para el cual yo proyecto un punto donde pueda cancelar el mayor número de incógnitas donde concurren las fuerzas y hago sumatoria de momentos en ese punto imaginario entonces ese punto imaginario es como si yo proyectara mi línea acá proyectara mi línea acá y en ese punto están concurriendo las líneas de acción de las fuerzas fcf y de la fuerza ffe ese punto es el punto el punto f entonces tendré ahí en mi punto f que hacer sumatoria de momentos ahí tengo mi punto f entonces mi punto f tiene acá una distancia de e hasta f de seis pies acá tengo seis pies seis pies y hago sumatoria de momentos en mi punto f entonces cuando yo hago sumatoria de momentos en mi punto f mi fuerza c d queda con una componente horizontal y una componente vertical entonces yo hago sumatoria momentos en mi punto f igual a cero entonces allá nosotros tendremos nuestra fuerza de 20 kilolibras que tiene brazo de doce aquí tengo seis y seis son doce lo hace girar a mi punto f lo hace girar en sentido antihorario razón por la cual acá tendremos 20 kilolibras por el brazo que es de doce pies la fuerza f f e llega al nodo f no va a generar momento la fuerza f c f llega al nodo f no va a generar momento y la fuerza c f tiene dos componentes entonces esa fuerza f c f va a tener una componente f c d x y va a tener una componente f c d y que también va a llegar al nodo entonces esta es mi fuerza f c d x que va a ser igual entonces voy a ver cuáles son los ángulos acá los ángulos acá este ángulo de afuera creo que es el que va a ser el ángulo teta creo que este ángulo aquí afuera va a ser el ángulo teta o sea esto acá tiene ángulo teta entonces por ángulos alternos internos este teta de acá es este teta de acá lo vemos en la figura entonces acá tenemos en la figura que siempre este ángulo teta de aquí va a ser este ángulo teta de acá igual acá en esta figura entonces este ángulo de acá también sigue siendo teta que es este mismo ángulo teta de acá y me falta hacer sumatoria sumatoria de momentos el momento que me produce la fuerza interna cb entonces estoy esa fuerza interna cd cd o cb cb es corrijo acá cb o sea que esto es cbx entonces esa fuerza cbx con respecto a mi punto f tiene un brazo de seis pies y también lo hace girar en sentido antihorario entonces también va a ser más fcbx que es la que me produce momento esta es fcb por el coseno del ángulo teta y el brazo que tiene esa fuerza fcbx es de seis pies entonces esto es igual a cero repito la explicación lo que hago es seccionar el elemento que quiero hallar entonces seccionamos para este caso seccionamos estos tres elementos o los cortamos lo que hicimos fue que cortamos los elementos pues lo que hicimos fue que los cortamos aquí hacerlo en otro color entonces al cortarlos allí se nos generan nuestras fuerzas internas que les colocamos un sentido entonces acá tendremos esta fuerza interna esta fuerza interna y esta fuerza interna entonces podemos tomar nuestro corte hacia arriba en el cual actúa pues esta fuerza RDH y las fuerzas internas o podemos tomar si deseamos el corte hacia abajo entonces el corte hacia abajo tendríamos estos elementos tomando el corte hacia arriba o el corte hacia abajo nos va a dar el mismo valor nos dará el mismo valor entonces buscamos un punto donde concurran dos fuerzas para hacer sumatoria momentos y eliminar sus brazos de manera que hallamos la tercera ese punto es el punto F mi punto F en el cual nosotros hacemos sumatoria momentos y las dos fuerzas concurren la FFE la FCF concurren al punto F entonces la única que vamos a hallar es F F F F F F F F F tiene una componente en X y tiene una componente en Y la componente en Y de esa fuerza F F F F llega al nodo razón por la cual no va a generar momentos entonces la única que va a generar momentos es la componente X de la fuerza C y esa componente X es FCB por el coseno del ángulo que lo hace girar al punto F en sentido antihorario entonces es más y el brazo que tiene son 6 pies y ya lo que queda ahí es hallar la fuerza CD y esa fuerza CD nos estará dando entonces eso el coseno del ángulo era 51.t5631 entonces FCD va a ser igual a menos sí señor FCB entonces FCB nos dará igual a menos 20 kilolibras por 12 pies dividido sobre 6 pies por el coseno de teta y teta era 56.31 56.31 grados entonces allí nos queda que FCB es menos esto es 20 20 por 12 entre 6 por coseno 36.51 56 56 56.31 56.31 grados 72.11 kilolibras el signo el signo menos lo que nos está diciendo a nosotros es que colocamos nuestro elemento a trabajar a tensión el no trabaja a tensión trabaja a compresión entonces FCD es 72.11 kilolibras pero el trabaja es a compresión entonces ahora comparo la capacidad a compresión que tienen los elementos con lo que admite a compresión recordemos que el valor era de 14 acá teníamos creo que la capacidad era de 14 KD6 es lo que admite a compresión entonces como esa barra trabaja a compresión entonces el esfuerzo CD lo va a resistir a compresión pues va a ser igual ¿cómo? CB ok CB es la fuerza CB sobre el área que tiene el área que tiene CB ya sabemos que CB la capacidad máxima es de 14 kilolibras sobre pulgadas cuadradas que es KSI igual la fuerza que llega en CB que es de 72 punto 11 kilolibras dividido sobre el área que debemos colocarle a CB y ahí calculamos el valor del área del área CB entonces esa área que tendríamos que colocarle a ese elemento es de 72 punto 11 entre 14 tendríamos que colocarle 5 punto 15 pulgadas cuadradas de área mínimo preguntas hasta allí ¿quién tiene? muchachos fíjense que acá lo que hicimos fue recordar dos conceptos de estáticas que es solución de serchas por el método de los nodos y solución de serchas por el método de las secciones concepto de estática que recordamos nos faltaría ahora entonces el elemento CE mi elemento CE donde está CE entonces para el elemento para el elemento CE yo podría pues primero ubicarme en el nodo D y ya luego pasar al nodo al nodo C y calcular la fuerza CE pero lo dejo para que ustedes lo terminen lo dejo lo dejo